Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este amado, en este hermoso día, verdad? Gracias por estar acá nuevamente con un corazón dispuesto para recibir esa palabra de parte de nuestro Señor ¿Sabe que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar de una manera humilde la palabra de nuestro Señor? Siempre que dispongamos nuestro corazón Dios nos va a regalar una palabra Y yo estoy seguro que Dios quiere regalarle una palabra hoy si usted dispone su corazón Y yo sé que usted tiene un corazón dispuesto para recibir esa palabra que en esta hora Dios quiere hablar a nuestra vida Gracias, digámosle al Señor por permitirnos el privilegio de poder estar acá Y disfrutar de lo que Él quiere hablarnos Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana ¿Sabes qué? Superarás ese problema Oye bien lo que te estoy diciendo Vas a superar ese problema Sí Quizá en este momento lo menos que crees o piensas es que ese problema que estás enfrentando lo vas a poder superar Y es que hay problemas que sobrepasan nuestras capacidades con los cuales nosotros analizamos, pensamos, reflexionamos Y llegamos a la conclusión de que no podemos salir de ellos Que esta vez sí no vamos a poder salir de ese problema Sin embargo, déjame decirte, vas a superar ese problema Tal vez tú sientes que ya no tienes fuerza Tal vez piensas que no tienes los recursos como para poder salir adelante de esa situación Pero déjame decirte, que aunque no tengas fuerzas, aunque no te creas capaz Y aunque no creas que tengas los recursos para salir adelante de esa dificultad que hoy estás enfrentando Dios te dará todo lo necesario para que salgas de ese problema Vas a superar esa dificultad como has superado otras dificultades Y es que lo que hoy estás enfrentando no es distinto a lo que en otras ocasiones también has enfrentado Hay momentos en los que nos hemos enfrentado a dificultades tan grandes De las cuales nunca nos habíamos enfrentado Y hemos pensado también que nunca íbamos a salir de ahí Y mira, aquí estamos Tiempo después podemos ver hacia atrás y darnos cuenta que Dios fue bueno Que nos sacó de cada uno de los problemas que enfrentamos Aún de aquellos que pensábamos que no íbamos a salir Dios nos sacó de ahí Ahora, ¿qué te hace pensar de que hoy Dios no te va a sacar de ese problema que estás enfrentando? Muchas veces nuestra vista se nubla Al impacto que nos da la noticia negativa de aquel problema Lo primero que pensamos es que ahora sí, ¿verdad? Todo se vino abajo Es lo primero que pensamos Pero analiza bien todo No veas con los ojos humanos ese problema Vélos con ojos de fe Míralos por fe Ve ahí lo que Dios puede hacer Cómo la mano de Dios se puede manifestar ¿Sabes? A Dios le gustan los imposibles Porque Él quiere manifestar su poder Y la mejor manera de permitir que Dios pueda manifestar su poder con libertad Es creyéndole Es confiando en Él En el antiguo tiempo En la época de los jueces El pueblo de Israel Siempre hacía lo malo delante de los ojos de Dios Se iba y adoraba a otros dioses Entonces nuestro Dios Permitía que pueblos paganos Los capturaran Los oprimieran Entonces cuando se sentían oprimidos Los israelitas Clamaban a Dios Señor Ayúdanos Y Dios levantaba a una persona Llamada Y que lo llamaban juez ¿Verdad? Para liberar a ese pueblo Para sacarlo de esa opresión Que tenían de esos pueblos paganos Dios respaldaba a esos hombres Llamados jueces Pero tiempo después Cuando los israelitas Ya se sentían libres Del problema que tenían De la opresión Que provocaban otros pueblos Comenzaban nuevamente A irse en pos de otros dioses Se olvidaban de Dios Se olvidaban lo que Dios había hecho por ellos Y se iban nuevamente A adorar a otros dioses Luego venían pueblos paganos Lo volvían a oprimir Porque cuando te alejas de Dios Te alejas de su cobertura Cuando te alejas de la cobertura de Dios Y vas en pos de otros dioses Entonces vienen pueblos enemigos Que te oprimen Y mientras estaban siendo oprimidos Por otro pueblo En este caso Un pueblo llamado O mejor dicho Los madianitas Vienen los israelitas Y vuelven a aclamar a Dios Pero Dios les hace ver De que Él ya los ha rescatado Varias veces Y que ellos siempre No hacen caso Siempre se van en pos De otros dioses Pero sin embargo La misericordia de Dios Es tan grande Que elige a un hombre Que para muchos Tal vez no era el indicado Y quizás para él mismo Tampoco era el indicado Pero sin embargo Cuando Dios escoge a alguien Para usarlo No lo ve de la manera Que nosotros lo vemos O que nosotros mismos Nos vemos Cuando Dios nos escoge Para poderle servir Nosotros tal vez sentimos Que no somos capaces De poder hacer algo No somos capaces De poder cumplir Que no somos los indicados Pero como no es del que quiere Ni del que corre Sino que del que Dios Tiene misericordia Y a veces Dios escoge A personas como nosotros ¿Verdad? Personas normales Que consideramos Que hay muchísimo Mejores que nosotros Pero Dios nos escoge Para poder servirle Y para poder ser De bendición a otros Así que el Señor va Y escoge a un hombre Llamado Gedeón Ese hombre Que estaba De alguna manera Escondido Y escondiendo También La cosecha Que ellos estaban Realizando Porque los madianitas Llegaban a robarle todo ¿Verdad? Entonces ellos Tenían que apresurarse En recoger Toda la cosecha ¿Verdad? Guardarla Esconderla Porque si no Los madianitas Llegaban y se los quitaban Y se quedaban Sin comer ellos Así que ocurre esto Que quiero leerles hoy En el libro de jueces Capítulo 6 Versículo 11 En adelante En la versión De la Biblia Reina Valera De 1960 Así que le invito Que vaya conmigo Jueces Capítulo 6 Versículo 11 En adelante Dice de la siguiente manera Y vino El ángel de Jehová Y se sentó Debajo de la encina Que está en Ofra La cual Era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el lagar Para esconderlo De los madianitas Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Varón Esforzado Y valiente Y Gedeón Le respondió Ah señor mío Si Jehová Si Jehová Está con nosotros ¿Por qué nos ha Sobrevenido Todo esto? Y donde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos De los madianitas Y mirándole Jehová Le dijo Ve Con esta tu fuerza Y salvarás A Israel De la mano De los madianitas ¿No te envío yo? Entonces Le respondió Ah señor mío ¿Con qué salvaré Yo a Israel? He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo el menor De la casa De mi padre Jehová Le dijo Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los madianitas Como a un Solo Hombre Oiga esta palabra Última Jehová Le dijo ¿Qué le dijo? Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás Oiga Derrotarás A los madianitas Como a un Solo Hombre El ángel de Jehová Se presenta Delante de Gedeón ¿Verdad? Que estaba Preparando la cosecha Para esconderlo De las madianitas Ellos tenían miedo Que le robaran La cosecha Pero las primeras Palabras Que el ángel de Jehová Le dice a Gedeón Es Varón esforzado Y valiente Esforzado Y valiente Se están escondiendo Tienen miedo De los madianitas Nadie se atreve A decirles nada Pero Dios No ve a este hombre Como los demás Lo ven O como él mismo Se ve Sino que ve Lo que es capaz De hacer Gedeón Le dice Pero ¿Qué voy a hacer yo? Mi familia Es pobre Y yo soy el menor De mis hermanos Se estaba menospreciando Consideraba que él No era el indicado Para el trabajo Que Dios le estaba Encomendando Sin embargo Cuando Dios Te eslige Cuando Dios Te escoge Para determinada Tarea Es porque Él estará Contigo Es porque Él te va A respaldar Es porque Él te va A ayudar A superar Esa dificultad Si Dios Está contigo Tienes una garantía De victoria Nadie te puede Derrotar Con Dios De tu lado Nadie te puede Derrotar Si Dios Está contigo Dios estaba A punto De hacer algo Con este hombre Que en un principio Él mismo No se consideraba Capaz De ser útil Pero aunque tú No te sientas Capaz De ser útil Para Dios Dios te ve Con ojos diferentes Dios te ve Como tú Llegarás A ser En sus manos La capacidad Que tienes Al ser Usado Por él Gedeón Estaba a punto De ser El hombre Que Dios Utilizara Para liberarlos De la opresión Que los Madianitas Estaban haciendo Sobre Israel Y él le dijo Nuestro Dios Le dijo Yo estaré Contigo Y derrotarás Oiga Vas a superar Derrotarás Vas a vencer Derrotarás Vas a ganar Derrotarás A los Madianitas Como a un Solo Hombre Como quien dice Sabes que Ese pueblo Tal vez hoy Los está Oprimiendo Pero contra Mí Son como Nada Son como Un solo Hombre Y los vas A derrotar Porque yo Estaré Contigo Aquí está La clave Yo estaré Contigo Aquí está La clave Solo no Podemos Yo solo No puedo Esos problemas Que hoy Estoy Enfrentando Yo solo No los puedo Superar Y tengo Que comprender Eso Tengo Que ser Humilde Y reconocer Que solo No puedo Pero con Dios De mi lado Si puedo Yo estaré Contigo Le dijo Nuestro Dios A Gedeon Y derrotarás O sea Vas a vencer Si Dios Está contigo Vas a Obtener La victoria Ese problema Que hoy Estás viviendo Te está Oprimiendo Como en su Momento Los madianitas Oprimían A los israelitas Ese problema Que estás Experimentando Te ha robado El sueño Te ha robado La paz Te ha robado El gozo Te ha robado La sonrisa Te ha robado La alegría Ahora todo el día Estás pensando En ese problema Pero ese problema Lo vas a superar Lo vas a superar Porque Dios Te ha visto Y sabe La capacidad Que tienes Cuando estás En sus manos Lo vas a superar Porque vas a Comprender Que solo Con la ayuda De Dios Tu puedes salir Adelante No te creas Menos que nadie Ni más que nadie Tampoco Tu eres Un hijo de Dios Tu eres Una hija De Dios Eres hijo O hija De un rey Del Dios Todopoderoso Y ese Dios Todopoderoso Ha prometido Estar con cada uno De nosotros Tu no estás Solo frente A ese problema El enemigo Te ha hecho Creer Y te ha querido Hacer creer De que tu Estás solo Que no vas a Poder Y es cierto Solo no podemos Pero el enemigo Lo que no sabe Es que hoy Dios te está Reconfirmando Que tu no estás Solo Que el está Contigo Y vas a superar Esa dificultad Como ha superado Otras dificultades Que en su momento También experimentaste Y vas a ver La gloria De Dios Manifestándote En tu vida Vas a ver Como Dios Va a mover Cada pieza En su lugar De tal manera Que te dé La victoria Frente a eso Que hoy Parece imposible Dios te dará La victoria Dios va a ser Algo precioso En tu vida Solo acércate A él Confía en él Y sé Y que sepas Que Dios Está contigo Y si Dios Está contigo ¿Quién contra ti? Vas a superar Ese problema Y cuando lo estés Superando Te acordarás De estas palabras Dios Te va a ayudar Y vas a salir Adelante Tal vez en este momento Tu mente se rehúsa A creer Que puede pasar Algo bueno Pero es que Aunque tu mente Se reduce A creer El poder De Dios En tu vida Es tan grandioso Que obrará De una manera Que ni siquiera Pensabas Que era posible Y cuando Dios Haga ese milagro Cuando Dios Te dé la victoria Frente a esos enemigos Que hoy Estás enfrentando Frente a esos problemas Que hoy Estás atravesando Cuando Dios Te dé la victoria Te acordarás De esta palabra Y dirás ¿Cuánta razón tenía? Yo iba a superar Esa dificultad Con la ayuda de Dios Solo no puedo Pero con la ayuda de Dios Yo lo iba a superar Y vas a darle Gloria Honra Y alabanza a Dios Porque Él se la merece Vas a alabar Adorar a Dios Te acercarás más a Él Creerás Tu fe se aumentará ¿Sabes por qué? Porque Dios te mostrará Que siempre ha estado contigo Vas a superar ese problema Con su ayuda Pero acércate a Él Deposita tus dificultades En las manos del Señor Confía en Dios Y espera lo mejor Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Te agradezco Señor Por este tiempo Te agradezco Señor Porque cada día Tú nos confirmas Que estás con nosotros Que no estamos solos Señor Gracias por estar con nosotros Gracias Dios mío Por protegernos Y por defendernos Gracias Señor Por darnos la fuerza Que necesitamos Para enfrentar Cualquier dificultad Te agradezco Dios mío Porque sabemos Que en ti Estamos seguros Y porque sabemos Que nunca nos vas A dejar solos Hoy quiero orar Especialmente Señor Por aquellos Que están pasando Por problemas difíciles Y que creen O han pensado Que no los iban A poder superar Mas en esta hora Señor Dales la fe Y la confianza Y la paz En sus corazones De que van a superar Esa dificultad Con tu ayuda Enséñale Señor A depositar Sus cargas en ti Enséñale Señor A confiar Con todas sus fuerzas En lo que tú Puedes hacer Porque para ti No hay nada Difícil Señor Y nosotros creemos Que tú nos puedes Dar la victoria Frente a esas dificultades Como ya nos has dado La victoria En otros tiempos Hoy oro Especialmente Señor Por aquellos Que están pasando Esas dificultades Para que tú les ayudes Para que tú les des Respuestas Para que tú hagas Milagros en medio De ellos Que aquellos Que están enfermos Sean sanos En el nombre de Jesús Que aquellos Que necesitan provisión Reciban provisión En el nombre de Jesús Aquellos que necesitan Sabiduría La sabiduría Llegue Señor A sus vidas Y los dirija Aquellos que se sienten Débiles Hoy sean fortalecidos Aquellos que necesitan Paz en su corazón Y en su mente Hoy reciban Una paz Que sobrepase Su entendimiento Señor bendice A cada familia Acá representada A cada hogar Acá representado Señor Examina Esos corazones Examina Esas peticiones Especiales Y conforme A tu voluntad Y conforme A tu tiempo Perfecto También seas Tu Señor Dando respuestas Padre Padre en el nombre En el nombre de Jesús Pongo en tus manos La vida De cada una De las personas Que hoy Escucha este mensaje Ayúdale Señor Fortaléceles Y haz maravillas En medio De cada uno De ellos Todo te lo he pedido En esta hora Y lo he creído En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Vas a superar Ese problema Con la ayuda De Dios Vas a salir Adelante Y terminarás Glorificando Y exaltando El nombre Del Señor Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos 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 Saludos